Petro quiere controlar a los ciudadanos a través del miedo a perder la salud. María Fernanda Cabal. Gustavo Petro y su gabinete destructivo hoy son verdugos de los colombianos. Están destruyendo el sistema de salud, tomando como modelo el paseo de la muerte de Cuba y Venezuela. Vienen por las demás EPS porque con el miedo a enfermarse controlan al individuo. Y vienen por todo, porque van a destruirlo a todos. Bogotá, 5 de abril de 2024. La senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo contundente contra la intervención sorpresiva a la EPS Sánitas y Nueva EPS el pasado 2 de abril. La medida, que fue tomada poco antes del fracaso de la reforma a la salud en el Congreso de la República, fue calificada por Cabal como la toma hostil y una expropiación indirecta del sistema de salud colombiano. En otro giro preocupante, la EPS Compensar solicitó a la Superintendencia de Salud su retiro voluntario del sistema de seguridad social en el país, a lo que la senadora Cabal reaccionó de nuevo y reiteró su determinación de verificar, punto a punto, la viabilidad y las consecuencias de las medidas adoptadas por Petro. Lo que ha hecho Petro contra Sánitas y la nueva EPS es un ataque directo al corazón de nuestra sociedad. Sánitas, al igual que muchas otras EPS, ha garantizado durante años un servicio de salud de calidad a millones de colombianos. Pero era esperarse. Petro lo había anunciado. Este es el principio de un asalto total al sistema, buscando el control absoluto, imitando las desastrosas políticas de Venezuela y Cuba, afirmó Cabal. La senadora también se refirió a los numerosos escándalos que han salpicado al gobierno, sugiriendo que igual sucederá con la gestión de la salud, que probablemente terminarán manos de figuras cuestionables y políticas corruptas, empeorando así el servicio. Sánitas atiende a 57 millones de pacientes. ¿Ahora serán atendidos por el mismo gobierno responsables del escándalo del agua en la Guajira? Es evidente que el plan de Petro sigue vivo. Controlar a los ciudadanos a través del miedo y la salud del grado. Además, en una serie de trinos, Cabal fue empática en su crítica hacia la intervención y recordó cómo el presidente Petro había anticipado sus planes con una actitud burlona, insinuando que la crisis actual del sistema de salud, como parte de un juego peligroso con las vidas de los ciudadanos. ¿Cómo se atreven a ofrecer mensajes de tranquilidad mientras juegan con vidas humanas? Dijo la senadora. Finalmente Cabal celebró la decisión del Congreso de archivar la reforma a la salud, felicitando a los senadores que se la jugaron por Colombia. Con un llamado a la movilización el próximo 21 de abril, invitó a los ciudadanos a expresar su rechazo a las políticas del gobierno Petro, resaltando la importancia de defender el sistema de salud del país frente a lo que considera un ataque directo a los derechos y bienestar de los colombianos.